Survivor México, tercera temporada 2022. En el capítulo 13, Catalina reveló que Yusef era el que estaba más en su contra. Sin embargo, se ha visto que también Kuchao está en su contra. Jugaron por los suministros, pues ya no hay ningún chef. Yusef perdió por protagonista, pues él se quiso lucir haciendo todo. Fue a correr por agua. Cuando ganaron los jaguares, el Julián festejó gritando, que ahí está tu mueble. Esto pareció como si fuera una indirecta a lo que construyó Yusef. Y Naomi se quejó, indirectamente le dijo a Julián que era un Judas. Julián aclaró que no fue así. Y le dio la palabra a Gabo para que explique por qué dijo eso. Gabo reveló que les había dicho a toda la tribu lo que pensaba, y que le dijo a Julián que era un mueble. Y Julián le dijo que cuando gané, iba a festejar diciéndole ahí está tu mueble. Pues eso fue lo que pasó. Quedó aclarado todo, no fue indirecta para Yusef. Pues Naomi quedó como payaso. Como quedaron en ridículo, Naomi hizo a que Yusef saque otro chisme. Algo que ya pasó desde hace tiempo, y hasta ahora se le ocurrió decir. Pero se vio que todo ese chisme lo sacó, porque quedaron en mal, al quejarse sin razón. Pero el que tuvo razón fue Julián, dijo la verdad, y el Yusef se puso necio en decir que no fue así. Pues quedó en mal Yusef, como mentiroso. Quiso perjudicar a Julián con un chisme. Después, los jaguares comentaron lo que pasó. Catalina tuvo la razón otra vez. Viridiana reveló que Yusef está celoso de Julián, pues ya está unido con la tribu jaguar. En cambio, se ve que Yusef todavía no quiere ser halcón. Recordemos que Yusef estuvo de seductor con Viridiana. En halcones, Naomi otra vez mostró su prepotencia, y mucha intolerancia. Pues quiere sacar a Karim, y a Cristian. El Yusef se hizo la víctima diciendo que le estaban echando la culpa de que perdieron. Pero Seriani tuvo razón en reclamarle. Pues no lo pusieron a jugar, y es posible que lo quieran mandar al exilio. Luego, Yusef le reclamó a la tribu. Naomi le respondió con prepotencia. Pero Fátima, y Naomi tuvieron razón en que Yusef minimizó el triunfo que hicieron. Pues Yusef fue incongruente, ya que dijo que no podían pelear en un punto, y él se puso a criticar cuando habían ganado. Se vio que ya están discutiendo por quién tiene más protagonismo. Se dio un choque de egos. Luego, tuvieron el juego para ganar unas mantas tipo cobijas. Café, y una amarga. Pero antes, los sobrevivientes hablaron de lo mal que la pasaron por la tormenta. Después, Kate otra vez le ganó a Zadi. Pero también le pegó. Kate le cerró la boca a Zadi. Pues ella había dicho que mandarían a Kate al exilio, porque según es la más débil. Pero en la competencia, Kate le ganó a Zadi. Ganaron los halcones. En el avance. Tienen un juego. Los jaguares vuelven a hacerle bullying a Catalina. La culpan por haber perdido un juego. Kuchao agrede a Catalina. Le dice cosas muy feas. Catalina dice que a la gente hay que tomarla en cuenta, y no ignorarla. Tiene toda la razón. Pues a Catalina la están tratando peor que a un perro. Y los jaguares hablan pestes otra vez. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video. Y suscríbete a este canal.